yo espero que estén bien hoy estaré relacionando al capítulo 1022 de one piece y en el capítulo anterior vimos como nos corrieron de pendejo porque pensé que robin chuan iba a pelear pero no peleó caro y wanda están en el suelo luffy se acostó a dormir solo va a pelear por él killer le petó las espadas a kaito pero al parecer no le hizo un carajo este que más pasó que más pasó para son bastantes cosas bastantes cosas este sanji sanji creo que va a ayudar a llamato y a y a la kunoichi porque están huyendo de los gifters creo que eso es todo lo que pasó en el capítulo anterior no se me queda nada son nada vamos a que pasa en este capítulo que entiendo yo que le toca el jefe y yoguro a pelear ahora son nada pero que les guste sin arrepentimiento luffy y el jefe un vínculo maestro y discípulo aguanta chopper choppa chopper chopper no no jodas tiene tiene todavía la flama encima 8 veces es brutal ese es brutal así es que es el que tiene que aguantar hoy todo el mundo se está convirtiendo con ni se jodió este pero si tú no ves lo rápido que se está propagando eso se ve brutal en un imán no tiene el pelo a blanco ahí este viejo que casi me está en una prisión pero aquí está chile es que son villanos bróder de rey y yo goro la flor yo siendo el enemigo no es por apoyar al enemigo pero yo espero yo espero o sea bueno es que si espera completa en el antídoto pero nada un 50 50 o se puede convertir o puede terminar antídoto tan 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 ojo ah eso es por el virus que él puede estar en esta forma eso explica entonces corte aéreo pico la casa completa achopete pal cara te encontramos papito donde iba lo esquivo o simplemente fue airecito ah mira quién está aquí acabaré con ustedes a cambio de mi vida no te mueras viejo no te mueras viejito tu 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 ay si no hago kyo no digas eso ay no voy a llorar apuñalenme matenme no no hagan eso por favor no ay ya me estoy preparando yo para sufrir nada es imposible nada es imposible no lo digas si ahí voy a llorar ahí voy a llorar ¿quién es este pendejo? un un tercero que va a parecer que van a hacer mierda papi te van a clavar ahora senda katana en el fundillo vente pendejo cariuno sendiuno ay tú estás viendo ese suspiro que acaba de dar este hombre vete desaparecete yo veo a alguien que hace eso y bota humo en la boca yo cojo eh dohatsu papi no sé que hace pero va a jugar billar está jugando billar papi cuidado la técnica del billar ink ink ah chóete pa'l carajo no deleteados eh pa'l lobby ya viste tú querías ver que tenía este viejo pedorro mira lo que tenía pero él tiene a drake a su lado eso ese drake ¿verdad? poder enfrentar matiz ha caído en esos días cuando teníamos tanta energía no 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 Estoy hablando de Luffy. Voy a llorar, gente. Voy a llorar, gente. Voy a llorar, gente. No, no quiero llorar. No me den flashback del viejo. ¡Él no se va a morir! ¿Cómo este viejo muera? Oden ha de estar orgulloso de Luffy. ¡Será libre! Oden ha de estar orgulloso de Luffy. No me maten al viejo, por favor. ¡No me maten al viejo! Flip. Uy, mira ese brazo. Ok, está bien. Luffy durmiendo. Él dijo un minuto, So. Ya, debería estar bien. Tú, yo, por ahí no paso, eh. Como dice Auron. Oh shit, espérate. Uy, Zoro. Zoro. Demuéstrale quién manda, Zoro. Está gritando un tornado. Tú puedes, Zoro. Y te las devuelvo, papi. No, las pico. Pensé que las había devolvido. Mamá, mamá. Má, mamá. Má, mamá. Má, mamá. Má, mamá. Esta está aquí, eléctrica a fuego, eh. Fuegosa. Rayos con fuego. Viste, eso es proteger a mi capitán. Pero deja dormir a Luffy, estúpido. Ay, déjate de mierda. Ay, déjate de mierda. Amén, si, si uno era demasiado doso. Uf. ¿Cómo se vio esto? ¿Cómo se vio esto? Acaba de disparar por la cabeza El viejo se defiende Ten fe en el viejo Kevin Ten fe en el viejo Kevin Queen Papi, tu cabeza me la llevo No Ay, que hace este cabrón Un marco Esto se puso bueno Onda de choque Ah, espérate Eso es una pistola en su boca Yo pensé que lo estaba creando él mismo No papi, estás peleando con el Fénix Papi Fénix con espejuelo No le va a hacer nada Eso no hace nada Disculpa, pero eso no hace nada Blue pardo Papi, esquiva eso Porque si te deja dar Te jode Papi Papi Si tú estás vivo Después de ese rodillazo Como que te hará el golpe final Si tú no acabas de ver Como ese chingado Pics Papi, lárgate de aquí Palomi Mira la cara Ese cachetito se mueve Exquisito Pero tú puedes Pero tú puedes Papi Tú puedes Un pichón te está haciendo mierda Bro Este tipo se ve hostioso Pero pues Te están haciendo mierda también Tú puedes Marco Tú puedes Pero Este cabrón Me cae pésimo Fatal ¿Qué? No jodas O sea Él acaba de llegar A donde estamos Nosotros O sea Chopper Y tú eres el que está Ahora mismo Sato Ese dientito se te ve bien Chopper 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 Ok Ok Se está derridiendo Oh, eso no es normal ¿O sí? Ahora necesitamos A Usope Tírenlo Dómodicamente Se transformaron Yogoro Yogoro Voy a ver Yo creo que ya se transformó en Oni de hielo No, no, no No está bien No está bien, Corillo Corillo no está Lo va a morder Lo va a morder El calor de un abrazo 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 Esto no tiene por qué pasar así Ay, One Piece, One Piece, One Piece No, no, no A contar de nuevo el pasado De un resumen de Kozu Kiyo ¿Eso es lo que veo en el próximo capítulo o qué? Claro que eso es lo que va a pasar No sé Bueno Lo único que tengo que decir es que Como me maten al fucking viejo De esta manera Dejo de ver One Piece Obviamente es mentira Pero Por favor Que si ese maldito viejo Va a morir Que sea peleando Contra el enemigo Que lo mate Queen Que lo mate El pterodáctido este Pero que no me lo mate Un propio amigo de él No Así no Así no One Piece Así no Por favor No Voy a sufrir Voy a sufrir Y esa fue la nación Del capítulo 1022 De One Piece Espero que les haya gustado De ver con paz Y que hacen para más Sayonara